Invocadores, ¿Quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio? Los invito a conocer G2A, la mejor tienda de videojuegos online. Además, usa el código LAST para un cashback muy muy especial. Link en la descripción de este video. ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de LAST. Voice, amigos míos, edición de predicción, edición que buscará determinar qué es lo que pasará este fin de semana cuando se enfrenten las potencias, amigos míos, de China, FOMPLUS, versus la potencia europea de G2. ¿Qué equipo se llevará la victoria? ¿Qué equipo se alzará como el campeón del mundo? Eso es, muchachos, el tema de conversación que les quiero plantear hoy. Ese es el tema que quiero que conversemos. Ese es el tema que quiero que discutamos. Vamos a intentar dar mi predicción, lo que yo creo que va a pasar, y también hablar un poquito de los antecedentes en relación a esta final. Y que también ustedes en los comentarios compartan su opinión sobre qué equipo creen que será el campeón del mundo cuando ya sea el día domingo, muchachos. Así que comencemos por lo primero. Las casas de apuestas, amigos míos. ¿Por quién van? Las casas de apuestas no son un reflejo 100% infalible o estadístico de qué equipo va a ser el campeón. Por algo funcionan las casas de apuestas porque sus predicciones no siempre se dan y es ahí cuando uno gana. Actualmente, las casas de apuestas, en líneas generales, no especializadas en esport, están dando el mismo dinero por apostar por cualquier equipo. Es decir que las casas de apuestas realmente no saben qué equipo va a ganar, le dan las mismas posibilidades a ambos equipos. O sea, las casas de apuestas generales no tienen un claro favorito. Las casas de apuestas especializadas en los deportes electrónicos, por muy poco, algo así como 1.80 a 1.82, están pagando por FOMPLUS. Es decir que las casas de apuestas de gaming especializadas creen que va a ganar FOMPLUS. Esa es una pequeña predicción estadística. ¿Qué es lo interesante de esta final, amigos míos? Que FOMPLUS podría ser una gran hazaña, que es ganar, clausura y words de la LPL directamente. Es decir, salir campeón y ya de inmediato meterse en su primer mundial como un primer campeón del mundo. Eso es algo que muy pocos equipos han hecho. Recordaba es el caso de Skatee cuando lo logró, ¿cierto? Entonces en su primer mundial ya van a jugar una final y tienen la posibilidad clara de ser campeones del mundo. Eso es muy interesante. G2 en cambio ya ha disputado varios mundiales, pero podría también hacer algo maravilloso. Lo que vamos a bautizar acá como la cuádruple corona de League of Legends. Ganar apertura, ganar clausura de la LEC, ganar MSI y ganar words. Cuatro trofeos, cuatro títulos en un año competitivo. Con esto se consolidarían como el equipo más ganador de todo este 2019. Y sin lugar a dudas el mejor equipo del 2019, sin temor a equivocarnos. Cuatro títulos en un año es lo que podría meter G2. Un resultado impresionante, increíble, maravilloso, muchachos. Lo interesante también amigos míos es que cualquier equipo que gane, ya sea Fan Plus o ya sea G2, vamos a tener un nuevo campeón de League of Legends. Ninguno de estos equipos ha ganado una Copa Mundial en años anteriores. Evidentemente hay una disputa por el dominio también de los servidores. China ganó el mundial del año pasado, cierto, y viene siendo un equipo bastante sólido a excepción de SMSI que perdió ante G2, cierto. Pero el equipo de G2 podría también meter su primer mundial de League of Legends después de mucho tiempo. El primer mundial que ganó Europa fue en la temporada 1 que lo ganó Fnatic. Ahora, ocho años después, Europa podría nuevamente ser campeón del mundo, pero esta vez con G2. Cuando me refería a que China perdió el título contra Europa es porque Europa, en este caso G2, fue campeón de la MSI. Y China, ustedes recordarán que quedó eliminado ante Team Liquid y luego G2 le ganó a Team Liquid en la final. Es decir que en ese momento G2 venció en líneas generales a China y le ganó el MSI. A eso voy amigos míos. Muy bien, hablemos un poquito ahora de las fortalezas de los equipos. ¿Qué fortalezas tienen ambos equipos? Yo creo que estos equipos comparten tres fortalezas principalmente. Son equipos que hacen muy buenas teamfights. Ambos equipos, muy muy buenas teamfights. Son geniales en teamfights, es lo mejor que tienen ambos equipos. Tienen muy buenos laners. No necesariamente hacen grandes fases de líneas, pero sí, tienen muy buenos laners. Y lo más interesante para mí, y que es donde se va a dar gran parte del espectáculo muchacho en esta final mundial, es en la capacidad que tienen estos equipos de flexear campeones. Con la inclusión de Pérez en el carril inferior y con la inclusión de Doing B en el carril central, ambos equipos pueden flexear muchas, muchas selecciones. Ya sea un Yasuo en el carril inferior, puede ser un mago en el carril inferior por parte de G2. Pueden intercambiar campeones asesino arriba, mago arriba. Pueden flexear muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y Doing B también le permite eso, hacer a Funplex Fenix. Doing B te puede jugar un soporte tanque, te puede jugar un mago, te puede jugar cualquier cosa en el carril central y lo va a hacer bien y va a cumplir su función. Te puede jugar top laners como lo hizo con ese Rumble. Entonces Doing B también tiene esa opción. Bueno, entonces los drafts, amigos míos, en el momento que empiecen a bloquear y seleccionar campeones, va a ser muy interesante que se van a ir denegando, que se van a ir dejando y que van a ir seleccionando. Porque realmente cualquier selección va a poder ir prácticamente a cualquier línea. Es muy interesante el tema de cómo se va a flexear esta final. Para mí, opinión personal, ¿cuál es lo mejor? ¿Cuál es el mejor jugador que tiene Funplex? Es Doing B. ¿Cuál es el mejor jugador que tiene G2 actualmente? Para mí es Perkz, por sobre Caps. A Caps no lo vi tan sólido como Perkz en la semifinal contra SkyT. ¿Qué es lo mejor que tiene el equipo de G2? Sin lugar a dudas, su capacidad de mantenerse en el juego. G2 puede perder la fase de línea, le pueden sacar 5k de oros, pero te equivocas una vez, haces una teamfight no tan buena y el posicionamiento de un Perkz te va a castigar 100% y te van a dar vuelta a la teamfight. Eso es exactamente lo que le pasó a SkyT. SkyT consiguió sacar ciertas ventajas en el juego temprano, pero luego, en las batallas de equipos, G2 en ningún momento baja los brazos, en ningún momento dice, no, me rindo, GG, fue, me voy a FK. No, G2 no hace eso. G2 no entrega la partida en ningún momento y en cualquier error que cometas, te van a castigar y te van a dar vuelta al juego. Entonces, cuando uno ve a G2 en una situación diciendo, uy, le están pasando por encima a G2 y GG ya perdieron, jamás hay que pensar eso, porque G2 es un equipo que se especializa en volver desde la desventaja al juego. G2 puede ir perdiendo, pero sí, G2 también te puede dar vuelta a la partida en una teamfight. En una teamfight. Y eso es lo mejor que tiene el equipo de G2. FunPlus, para mí lo más potente, es la capacidad de su midlaner, de jugar cualquier campeón. Eso me encanta, me encanta, me encanta. Pero también las batallas de equipos. Son muy locos, a veces hacen muchas locuras, cometen errores en batallas de equipos, pero no le tienen miedo a las batallas de equipos. Si hay que pelear, van a pelear. Y si tienen que ir a morir tres veces seguidas a un mismo objetivo, lo van a hacer. Y eso me parece muy interesante, porque G2 puede sacar mucha ventaja o se va a encontrar por primera vez con un equipo que realmente le va a hacer pelea en batallas de equipos. Por lo cual, puede pasar cualquier cosa. Esos son ambos puntos fuertes de los equipos. Por último, amigos míos, ¿Quién creo que va a ganar? Esa es la pregunta. ¿Quién creo yo que va a ganar? Yo creo que va a ganar G2. ¿Por qué creo que va a ganar G2, muchachos? Porque son locales, están en Europa. Es un mundial que está pintado para que lo ganen ellos. Han sido el mejor equipo durante el año. Me parece, me parece que es un equipo que cuando entra al juego tardío son de los mejores equipos del mundo y probablemente de la historia. Cometen muy poquitos errores en el juego tardío. Son unas bestias en el juego tardío. Cuando consiguen intimizarse, son rambos con cuchillos entre los dientes que salen a las batallas de equipos. No pregúntenle a Skatey, pregúntenle a cualquier equipo. Tienen que estompearlos mucho en early para que este G2 se vea mal, como lo hizo Griffin. Griffin tuvo que estompearlos durísimo y no darles la posibilidad de retomar en juego tardío. Pero si les ganas a medias el juego temprano, en un juego tardío te la van a dar vuelta. Esa parece ser la constancia. Van a aguantar, van a defender, van a resistir y te lo pueden dar vuelta fácilmente. ¿Quién quiero que gane, amigos míos? Esa es otra pregunta. Yo quiero que gane, en este caso, Fomplos. Me gustan las historias de jugadores de equipos que entran a un mundial por primera vez y salen campeones. Me parecen muy interesantes. Y además creo que por primera vez tenemos un midlaner, un jugador que es muy carismático. Muy, muy carismático. Doing B es muy carismático. Y yo creo que ese carisma le puede hacer bien a los esports. Y él se consolida como el mejor midlaner del mundo, por sobre Faker. Faker, y tiene el carisma que tiene, me parece que va a ser una superestrella. Porque Faker es una superestrella, pero no tiene carisma. Faker es un tipo serio, un tipo tranquilo, un tipo que no da muchas declaraciones, no los va a reír, no los va a hacer espectáculo. En cambio, ver Doing B es un espectáculo en sí mismo. El tipo tiene un carisma tremendo, tiene las manos, y si ahora consigue este título mundial, probablemente se consagre como el mejor midlaner, o el midlaner, que puede jugar cualquier cosa, y por lo demás con un carisma tremendo. Así que, yo creo que gane Fomplus, creo que va a ganar G2, y ahora, amigos míos, lo único que queda decirles es, déjenme sus percepciones, sus opiniones, y ustedes, ¿qué creen? ¿Quién creen que va a ganar? ¿G2 o Fomplus? Like en este video, si crees que va a ganar G2. Like también, si crees que va a ganar Fomplus. Ven, yo no pierdo nunca, muchachos, yo no pierdo nunca, es terrible, pero bien, muchachos, así que, habrá que estar atentos a esta gran final, amigos míos, también recuerden que se anunció que va a ser transmitida por Azteca TV, de forma online, la van a transmitir ahí, va a estar cantando Fahrenheit y Gonto, va a estar también el Dr. García, y también vamos a tener las transmisiones tradicionales con Corsario y Rafita, muchachos. Así que va a estar bueno, va a estar entretenido, que gane el más mejor, y tendremos nuevo campeón, amigos míos. Así que, los estaré leyendo en los comentarios, comenten aquí abajito, ¿qué cree, qué equipo creen que ganará este Mundial de League of Legends? Como siempre, yo soy Lastpick, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.